La autológica se explota por la palazza de la carne. El ruborizado humano desnudo se pone joyas, ropa, máscaras. Vistiendo distintas incógnitas, descaradamente morimos. Desierto lascivo, espeso, ambiguo. Los guerreros del sol han decaído por sed. Tirados en arenas, en caminos, secos sueños, improbables. El aire sopla fuerte. ¿Sientes? Dentro y fuera hay tempestad y dirigente. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, violeta. Arcoíris, vespertino. El oro que oculta solo es un mito vacío lleno de congruencia. Síndrome serpenteando como víbora desde mis pies. Pasando por mi verga hasta mi hinchada cabeza. Le di un maldito legado a la paz inquieta. Alundizaje en la piel de los otros. Piso carne divagando en vísceras. ¿Acaso no habitan ahí aquí? La génesis abre ese spinter cagando en medio de la inmundicia. La mierda se juega de inminiscencia, de sangre y tragedia. El obrego escenario aún más se seca. Postrándose moscas negras en el cagadero. Come como cuervos en el centro del averno. Bañado de pudedrumbe, de podredumbre. ¡Ah! ¡Qué excitante es la miseria! Euforia acelerada, impulsada, misteria. Mi nicho es la esquizofrenia. Un fantasma traspasa la paranoia de mi mente. Las paredes estupefactas de cacas estremecen. Se cierren y abren las puertas de las dimensiones. El excremento se va por las coladeras de la situación. Complacido por las profundidades, el hogar de los muertos me acoge. Huyo del destino real al real destino. Una fémina me recibe con ojos de volcán activo. Yo ardo en calor. El corazón extraído extiende sus venas. Después amarra de ellas todo lo que crea en realidad existe. Hay piedras preciosas, formas perfectas con colores fosforescentes. Nudo triple en cada rasgo de su cuerpo. Me das caloría en la retina. Es la caja de Pandora. Desgracia reveladora de belleza. Balazo directo a mi cabeza expuesta. Líbido. Apolilla todo este yo infame. Implosión de pesadillas llora por despertar en la cama de la orgía donde todos se amen. Caricias frías se ponen al fuego. Tés, huesos y vocablos son un instinto. Aquí no hay ciencias naturales. Alaridos de animales es selecto. Las quietas figuraciones arremolinas. Es la creación del quehacer verdadero. Gracias. Gracias.